La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos reafirmó su compromiso con la Secretaría Estatal de Turismo y la Profeco de sumar esfuerzos para mejorar la atención de los visitantes, avanzar en forma responsable hacia la recuperación económica a pesar de la actual pandemia y mantener el repunte turístico que registra el Caribe mexicano desde el segundo semestre del año pasado, para alcanzar las expectativas de crecimiento previstas para el 2022. Se agradeció la participación de ambos funcionarios en este encuentro que busca crear sinergias no solo entre sus asociados, sino con otras agrupaciones empresariales y representantes gubernamentales, teniendo el mismo objetivo común de consolidar el liderazgo turístico de Quintana Roo. Asimismo, se resaltó la buena relación de trabajo que prevalece con la Profeco y adelantó la intención de crear en Acotur una sala virtual de la Dependencia Federal para que los desarrollos turísticos puedan atender en forma más rápida a los turistas que tengan dudas o quieran aclarar alguna de las cláusulas de sus contratos, todo ello en beneficio de la imagen del destino. Por su parte, la Secretaría Estatal de Turismo reconoció el esfuerzo de Acotur y de toda la industria hotelera y de servicios por lograr que el segundo semestre del año pasado fuera mejor, incluso que el registrado en 2019. Esto se alcanzó gracias a la certificación sanitaria de las empresas, el compromiso de la sociedad y los esfuerzos del Gobierno del Estado por realizar un buen manejo de la pandemia. La agrupación turística contempla dentro de su plan de trabajo para este año el fortalecer su representatividad con la integración de más asociados y la participación en más eventos de networking al interior de la agrupación y con otros organismos privados. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.